Hola Robertico Una noche en Lagunera Una noche en Lagunera ¡Ay qué noche! Noche de nieve y de frío La calle de mi morena no era calle No era calle que era un río No era calle que era un río Y una noche Y una noche en Lagunera 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 Y una noche en Lagunera